Música Aquí les traigo a misainos compañeros de mi andar Donde me lincha otro bueno mi caballo quiere estar Música Elijan de los que tienen yo los quiero ver correr Porque en varias ocasiones truena y no sabe llover Música Quiero apostar lo que tengo y lo que usted pueda jugar Le doy a escoger distancia y el tiempo para alargar Pataylan es mi caballo lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Vamos con la segundita Nero Palma Música Rubiño y frenalo al postro y empezalo a calentar Aquí se animó el amigo y el gusto le voy a dar Música Yo no espero de la suerte que ya te dé mi favor Se ganan otros mejores tengo otro llegador Música Al miedo no lo conozco por los trechos que yo andré Si cojo me no ha quedado la revanchada Le daré pata y la de mi caballo Lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Aquí les traigo a mis aino compañero de mi andar Donde el belincho otro bueno mi caballo quiere estar Música Elijan de los que tienen yo los quiero ver correr Porque en varias ocasiones trena y no sabe llover Música Quiero apostar lo que tengo y lo que usted pueda jugar Le doy a escoger distancia y el tiempo para alargar Pataylan es mi caballo lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Vamos con la segundita Nero Palma